Pasión y pureza ¿Cómo poner nuestra vida amorosa bajo la autoridad de Cristo? Por Elizabeth Elliot El único lugar fuera del cielo en donde uno puede estar perfectamente a salvo de todos los peligros y las perturbaciones del amor es el infierno. C.S. Lewis de For Love Prefacio En mi tiempo le hubiéramos llamado amoríos o romances. Ahora se le llaman relaciones. La palabra amor ha caído en tiempos malos. Para muchas personas no significa nada más y nada menos que acostarse con alguien, no importa de qué sexo sea la otra persona. Las calcomanías sustituyen con la figura de un corazón rojo la palabra amor y la utilizan para casi cualquier cosa, persona o lugar. En algunas reuniones cristianas se pide a las personas que se vuelvan y miren de frente a la persona a su lado, aunque sea un perfecto extraño, y le digan, con una amplia sonrisa y sin vestigio alguno de pena, Dios le ama y yo también. Y probarlo con un fuerte abrazo. Esto, en apariencia, hace que algunos de ellos se sientan bien. Quizás hasta los convence de que han obedecido el mandamiento más fuerte y difícil jamás dado a los seres humanos, amárselos unos a los otros como Cristo los amó. No en balde las personas buscan alguna palabra para describir lo que sienten por un individuo del sexo opuesto. Es algo nuevo, algo lindo, es verdaderamente lindo, es especial. ¿Qué es especial? Pregunto ocasionalmente. Bueno, sabe, este, una relación. ¿Qué relación exactamente? Bueno, qué sé yo, sabe, es como, es decir, es algo bien lindo. Una maestra de escuela me escribió no hace mucho sobre su creciente amistad con un hombre con quien iba al trabajo. Él se había marchado a un estado distante, y ella se sentía solitaria y veía incierto su futuro. No estaba segura cuál había sido en realidad su relación, ni qué era ahora, ni qué podría ser. Pero al recoger pedacitos por aquí y por allá de mis escritos, en cuanto a materias del corazón, deseaba conocer más. De ser posible, deseo saber un poco de lo que usted pensaba. ¿Cuáles fueron sus sentimientos? ¿Qué pasaba por su mente? ¿Chocaban con frecuencia sus emociones con su pensamiento? Si tiene unos minutos libres y me puede escribir, retendré cualquier palabra de sabiduría que me ofrezca. Por supuesto, utilicé unos pocos minutos. Las cartas siguieron llegando, bombardeándome con preguntas relacionadas con el tema, sugiriendo que la experiencia de alguien de una generación distinta todavía podía servir de guía. He aquí secciones de otras cartas. Le escribo como joven que sinceramente busca bien ser obediente a Dios, conocer sabiduría y discernimiento, ser agradable y fiel y esperar en Él. Mi andar en Cristo es un tanto solitario. Me hace falta conocer el liderazgo espiritual de una mujer mayor que yo. Sé que se esperaba que las mujeres mayores instruyeran a las jóvenes en algunas cosas. Sé que usted es una sierva y espero me pueda responder. ¿Cómo debe comportarse una mujer si un hombre no cumple su función? ¿Cómo sabré que esta mujer es la correcta para mí? ¿Cuán lejos podemos llegar sin un compromiso matrimonial? ¿Cuán lejos si tenemos ese compromiso? ¿Cuál es nuestra función como mujeres solteras? ¿Esperar? ¿Usted parece tan fuerte e inconmovible en su fe? Le digo a Dios una y otra vez que ya no puedo sobrellevar esto. Me rindo. Le digo y me enojo. ¿Acaso no falla usted y siente que no puede continuar? ¿Ha tenido momentos donde quiere rendirse? ¿Luchó con el deseo de estar con Jim durante todos los años que estuvieron separados? ¿Le fue duro permanecer soltera si su corazón anhelaba a Jim? Si Tom no hubiera llegado a mi vida, todos mis pensamientos se hubieran concentrado en el Señor. No habría conflicto. Me molesta tanto. Estoy solitaria y lloro fácilmente. Casi como si mi corazón se estuviera quebrantando. ¿Es esto parte del plan de Dios? ¿Cómo lidió con la impaciencia de aguardar para estar con el hombre que amaba? Respondo a todas las cartas que me llegan. Trato de expresar una y otra vez las lecciones provenientes de mi experiencia. He estado allí donde se encuentran estas mujeres y estos hombres. Sé exactamente lo que quieren decir. Temo que mis respuestas deben parecerles a menudo cortantes y secas. Es muy testaruda. No se conduele. Es muy fuerte. De todas maneras, nunca ha agonizado como yo. Y la manera que brinda consejos. Haz esto. No hagas aquello. Confía en Dios. Punto. No puedo manejar esas cosas. He escuchado estas objeciones. Las he escuchado por casualidad también. En las cafeterías de las universidades, luego de una charla que di o en la mesa de la biblioteca donde ojeaba mis libros, sin darse cuenta de que estaba sentada a su izquierda con los oídos abiertos. Pensé que si ponía estas cosas en un libro, no parecerían tan cortantes y secas como lo es una carta de una página. Quizás debo contar más de mi propia historia para que sirva como evidencia de que he pasado por eso. Podré hacerlo sin ser pegajosa, sin parecer tan distante de las personas cuyo vocabulario es diferente, pero cuyos llantos se revelan como ecos muy claros de los míos. Espero poder. Pero para lograrlo, debo correr el riesgo de mostrar demasiado de mí. Debo incluir mis llantos y algunos de los de Jim, mis debilidades y mis fallas. Claro, no todo. Si supiera cuánto he dejado fuera. Pero sí algunos ejemplos. Así que el libro ha crecido. Cito las cartas que me han escrito durante los últimos cinco o diez años. Mis diarios de hace treinta o treinta y cinco años. Cartas de Jim Elliot. Declaraciones en cuanto a los principios que vienen al caso. La estructura del libro es la historia de cinco años y medio de amar a un hombre, Jim, y de aprender las disciplinas del anhelo. La soledad, la incertidumbre, la esperanza, la confianza y la entrega incondicional a Cristo. Entrega que requería que al margen de la pasión que podamos sentir, fuéramos puros. Es, para ser franca, un libro acerca de la virginidad. Es posible amar apasionadamente y permanecer fuera de la cama. Yo sé. Yo lo hice. Entonces, no tengo nada que decirles a quienes ya estuvieron en la cama. Tendría que tener mi cabeza en la nube para imaginarme que todas mis lectoras solteras son vírgenes. Las que han entregado su virginidad también me escriben, algunas desesperadas sintiéndose erradicadas para siempre de la pureza. Les escribo para decirles que no hay pureza alguna en nosotros aparte de la sangre de Jesús. Todos nosotros, sin excepción, somos pecadores y pecaminosos de una u otra manera. Si puedo ayudar a algunos a evitar el pecado, así quiero hacerlo. Si puedo mostrarle a otros que el mensaje del Evangelio es la posibilidad de un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo y una nueva creación, así deseo hacerlo. La vida amorosa de un cristiano es un campo de batalla crucial. Allí, como en ninguna otra parte, se determinará quién es el Señor. El mundo, el yo y el diablo o el Señor Jesucristo. Por eso es que corro el riesgo. Mi propia historia de amor podría ser más o menos de interés para unos pocos. Las cartas a Dear Abby y mis respuestas podrían ser divertidas. Pero mi preocupación principal es que los lectores consideren la autoridad de Cristo sobre las pasiones humanas y que afirmen sus corazones en la pureza. En la providencia de Dios, he tenido tres oportunidades de reflexionar y tratar de practicar los principios acerca de los cuales aquí escribo. He estado casada tres veces, con Jim Elliot, asesinado por indios en la jungla ecuatoriana, con Addison Leitch, muerto de cáncer, y con Lars Green, quien se siente bien al momento de escribir esto. Lars ha durado casi seis años, más que Jim Oat. Por eso, dice ser el líder. Espero que me gane a mí. No contaré las historias de los tres. El segmento de Jim Elliot debe bastar como el marco de lo que deseo decir. He aquí una cronología de este segmento. 1947. Ambos estudiábamos en Wheaton College y Ginoise. Visitó en las navidades nuestra casa en Nueva Jersey. 1948. Jim me confiesa su amor justo antes de graduarme. Verano. Estoy en Oklahoma. Él viaja con un equipo evangélico. No hubo correspondencia entre nosotros. Otoño. Decide escribirme cuando me vaya a la escuela bíblica en Canadá. 1949. Jim se gradúa. Va a su casa en Portland, Oregon. Yo trabajo en Alberta. Entonces, visita su casa. 1950. Jim está en su casa. Trabajando. Estudiando. Preparándose para el trabajo misionero. Yo estoy en Florida. Pasamos dos días en Wheaton cuando se casa mi hermano Dave Howard. 1951. Nos encontramos de nuevo. Cuando Jim viene al este a hablar en reuniones misioneras en Nueva York y Nueva Jersey. 1952. Febrero. Jim se embarca para Ecuador. Abril. Parto hacia Ecuador. Paso varios meses en Quito. Viviendo con familias ecuatorianas para aprender español por inmersión. Agosto. Jim se muda a Shandia. En la jungla oriental. Para trabajar con los indios quechuas. Septiembre. Me mudó a San Miguel. En la jungla occidental. Para trabajar con los indios colorados. 1953. Enero. Nos encontramos en Quito. Jim me pide que me case con él. Se anuncia el compromiso. Junio. Me mudó a Dos Ríos en la jungla oriental para comenzar a estudiar Ketford. La condición de su propuesta. No me casaré contigo hasta que lo aprendas. Ocho de octubre. Nos casamos en Quito. 1955. Nace Valerie. Nuestra hija. 1956. Ocho de enero. Jim muere por las lanzas aucas.